donde no hubo ningún tipo de inconvenientes con la visibilidad y los que vieron muy bien fueron los hinchas de la gloria que vieron semejante triunfazo de Instituto ante San Telmo un paseo el de Instituto para quedarse con la victoria muy bien por la gloria que está segundo la chica a distancia a Belgrano claro, ahora Belgrano tiene este partido pendiente Patricio Cucci el primero para Instituto viste cuando tenés suerte te salen todas fíjate como le rebotó al jugador para que le quede la pelota a Cucci para que pueda poner después el 1 a 0 va a llegar esta jugada pero vos podés creer y encima hay jugadores que van y pelean a Catriel Sánchez le meten semejante planchazo Robertino Canavecio vio la roja, se fue de la cancha y fue Santiago Rodríguez el que lo cambió por gol de los 12 pasos para poner el 2 a 0 final y de esta manera ganó Instituto y así están las posiciones de este campeonato falte partido de Belgrano recordemos ahí está el Pirata sigue puntero con 55 unidades Instituto 47 más abajo San Martín Olboa de Gimnasio y Estudiantes de Río Cuarto mirá vos que bien Instituto che que viste el otro día del partido si mamá lejor fue un penal hace un doble penal le hicieron pero es cierto que los árbitros también están propensos a cobrarle lo que muchos tiempos le negaron no hay